¿Quién sos? ¿Sos intérprete de tu nombre? Mi nombre es Mónica, cuando viene Brian Rea acá en Buenos Aires, sí, soy su intérprete. Y nada, no tengo una relación amistad. Totalmente, pero vos viniste acá. Una relación que pasó de casualidad. Y acá venimos a Pena la Risa. Porque soy fan de los Beatles desde los 9 años y amo a Ringo desde los 9 años. ¿Pero cómo fue ese flash? ¿Cómo fue ese flash? Sí, sí. ¿Luján, casa de mi tía? Ajá. A Hard Day's Night, la película. Ajá, me acuerdo. Bueno, y todas locas con Paul. Y a mí me gustó Ringo. Y yo dije, yo a los 9 años me iba a casar con Ringo. Qué grande. Así era. Y ahí empezó el amor. Y empecé como, digamos, en mi edad a escuchar la música. Y nunca fui la misma. O sea, mi vida cambió a partir de eso. Son la música que regió mi vida y la banda de sonido de mi vida. Nada. Es un sentimiento enorme que llevo en el corazón. Porque aparte los Beatles me enseñaron el amor. Me enseñaron otra conciencia del universo. Me enseñaron que hay que amar a todos. Me enseñaron que no hay que ver por el ojo, sino que hay que ver por el corazón. Eso es lo que me enseñaron los Beatles. Qué bueno. Un refugio en mi adolescencia. Mis millones de cosas. Mi vida entera. Mi matrimonio, mis hijos. Mi alianza de matrimonio de Isevites. No tiene el nombre de mi marido. Ni el de mi marido tiene mi nombre. Isevites. Mira, mira. Y todas nuestras fechas y toda nuestra vida está regida por eso. Porque a mí me dieron mucho. Como músico, como artista. Me dieron mucho. Me enseñaron muchas cosas. Uno hace lo posible para transmitirlo a los chicos, a los pibes. Claro. Hace todo lo posible para transmitir ese amor y ese mensaje, ¿no? Que los Beatles tienen universal, que son atemporales. Seguro. ¿Y cómo fue la cuestión de que los seguís a todos lados a Poliarrindu? No, uno, o sea, con mucho sacrificio. Y uno, o sea, viendo dónde son las fechas, posiblemente donde uno puede ir, estar. Esto de estar. Yo estoy acá desde las 9 de la mañana. Hoy llegaste a las 9. Sí, sí. ¿Y cómo planificaste este viaje de Ringo? ¿Leíste antes? ¿Cómo fuiste sabiendo? Me lo dijeron hace mucho tiempo que venía Ringo a tocar acá, en Argentina, en forma gratuita. Perfecto. Bueno, todo fue esperar que se pusieran las entradas, todo fue esperar sacarlas. Estar en la computadora F5 todo el tiempo, a ver cómo se renovaba la página de Movistar y se ponían en mente a las entradas y sacarlas, ir a buscarlas, ya tenerlas, estar con felicidad de tenerlas y ahora esperar y mañana, bueno, nada. Ahora esperar, pero por ejemplo, ayer anoche, ¿cómo fue la historia? ¿Ya planificaste? Ayer fue un tema de terminar el pantalón, terminar el pantalón, que a todos lados me llevo mi pantalón, terminar los carteles para demostrarle mi amor. ¿Hiciste los carteles? ¿Qué grande? Este, terminarlo el cartel, no dormir, planificar cómo íbamos a hacer, saber a qué hora íbamos a estar y para mañana dormir, estar a qué hora, no sé si a las 4 de la mañana o si me voy a dormir al planetario, no sé todavía, estoy planeando qué hago. Perfecto. Este, y ver, quedarse ahí con amor, siempre igual. Seguro. ¿Tuviste una experiencia, tuviste la experiencia de estar con Ringo? La experiencia que tuve fue que en el año 2011, su primer visita, me habían pasado el dato de cómo llegaba esa, entonces cuando llegó por vuelo de línea normal, sí, lo vimos muy cerquita, tan cerquita como estoy yo de ti, estuve, le filmé, saqué fotos, nos saludó a todos, la verdad que estuvo muy simpático, muy sorprendido también del amor que le estábamos dando en ese momento y eso fue, esa la primera experiencia. Mientras vos seguís. Con Paul tuve la suerte de verlo dos veces, la primera vez en Londres, en la puerta de su casa y la segunda vez en San Pablo, que bueno, ahí sí fuimos bendecidos porque nos hizo, nos firmó autógrafo, pudimos saludarlo, pudimos hablar con él, 10, 15 personas también que estábamos ahí en un hotel esperándolo, eso fue lo último y más cercano que puedo contar de tener en mi caso un cuadro con autógrafo de él. ¿Y con tus amigas cómo fue la historia con Harrison? Con mis amigas con Harrison fue que bueno, ellas toda su vida se dedicaron a George, toda su vida, un amor enorme por George, y pudieron, se acercaron hasta su casa en el castillo de Helion Thames, hablaron con su esposa y la esposa le aseguró que George seguramente las iba, ¿en qué? Le preguntó en qué hotel estaban, que seguramente George las iba a llamar. Incrédulas, fueron al hotel esperando y bueno, George a las 11 de la noche las llamó, les hizo una broma, le dijo, ¡ay! La desperté, le dijo que las iba a buscar el hermano al otro día a la casa, las buscó el hermano mayor de George en el hotel donde estaban, estuvieron en el castillo de George cuatro horas, en las cuales tomaron el té, George les mandó a hacer una torta para ellas para que tomen, les regaló ropa, les regaló púas, les regaló libros, bajaron al estudio a cantar con él con la guitarra, cuatro horas y en las cuales ninguna se había dado cuenta que no habían sacado ninguna foto, entonces la esposa de George le dice, pero escúchame una cosa, ¿no se van a sacar ninguna foto? Y se dieron cuenta que la, porque antes no había cámara digital, tenían cuatro exposiciones en la cámara, nada más, no habían llevado ni rollo, entonces Olivia se encargó de sacarles a ellas fotos con George, y con Dani, y realmente fue una experiencia impresionante, lo curioso que te voy a decir de esto, por lo general los fans siempre exponemos, ¡ay! estuve con Paul McCartney, bueno, George les pidió por favor que no le contaran a nadie, siendo amiga de estas chicas, que las quiero un montón, me enteré después que George no estuvo más en este mundo, porque ellas lo amaban tanto que cumplieron con lo que George les pidió, recién lo contaron cuando George no estaba en este mundo. Mirá, mirá. Esa fue la entrega enorme que tuvieron, ¿no? Realmente, sí, 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 realmente un amor, porque ellas se encargaban, ¿por qué era esta relación con George? Porque ellas se encargaban todos los años de mandarle regalos, le mandaban flores desde acá, le mandaban regalos, y él las tenía muy presentes, realmente un amor impresionante, maravilloso, decime una pregunta, ¿qué opinas de Ringo como baterista? ¿De Ringo como baterista? Yo te voy a, no te voy a dar mi opinión, te voy a dar la opinión de una persona que sabe mucho de música, que se llamó John Winston Lennon, que es el mejor baterista del mundo, que el tempo que tiene Ringo no lo tiene ningún batero de ninguna banda, eso te lo aseguro, el tempo que tiene Ringo, Ringo jamás se va de tempo, eso, es una persona, un baterista que toca para la canción, no toca para cine, como los Beatles, George tocaba para la canción, vos viste que George no tiene solos finitos ni cosas así, tocaba para la canción, ni una nota de más, eso es lo que opinó, y había que tocar porque las canciones eran todas distintas, las canciones no solamente, la gama musical y la gama, si vos te pones a analizar la discografía de los Beatles como tal, vas a encontrar arreglos y cosas impresionantes. Bueno, ahí estuvo también la mano de George Martin, obviamente, un productor bárbaro porque era una persona que venía de lo clásico, pero que supo interpretar lo que los Beatles le decían porque ellos no leían música, o sea, la genialidad está en ellos, y obtuvieron esa ayuda de un productor brillante, brillante que lo amamos a George. Bueno, bueno, y acá estamos esperando con todas las chicas, ¿tu nombre cuál es? Mónica. Mónica, bueno, muchas gracias, les voy a, acá hay más personas que voy a jugar, perdoname, ¿no? Yo estoy filmando esta historia y contame la tuya, ¿cómo es? Bueno, yo acompañando en esto a mi hija, que realmente empezó su interés desde muy chiquita, a leer la vida de John, a gustarle los Beatles, y bueno, la verdad que la acompaño todo lo que puedo, ¿no? La gira anterior de Ringo acá, estuvimos cuatro días viniendo, hoy desde muy temprano Ezeiza. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y esto fue, bueno, nada, para que se sienta un poco mejor ella, pero no sabíamos a qué hora llegaba, no sabíamos si venía por Aeroparque, por Ezeiza, pero bueno, llegamos allá, tratamos de... ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fueron? Fuimos en el colectivo ocho. En el ocho, que es memorable. Dos horas de viaje y media. Eso es muy importante. Llegamos allá sin nada, sin saber ni horario, ni día, ni destino de nada, pero bueno, nada, allá nos informaron, nos comentaron que podía llegar como a las dos de la tarde, por Ezeiza o por Aeroparque, bueno, le pregunté a ella qué hacemos, yo realmente me quedaba si era necesario, pero nada, me dijo, vamos al hotel, mamá. Vamos al hotel. Así que bueno, acá estamos, llegamos de Ezeiza acá. ¿Pero supieron que llegaba a qué hora usted, Ezeiza, Ezeiza? Nada. ¿Supieron algo? Nada, nada, nada. Nunca supimos nada. O sea, que arriesgaron. Arriesgaron. Pero bueno, nada, realmente si no íbamos, yo me iba a sentir mal de verla a ella, que nada, que después se enterara cuando suban las cosas por Twitter o demás. Adiós. Adiós.